No hay mejor homenaje para cualquier artista que el aplauso del público. Y más si cumples un siglo de vida y sigues en activo, como la pianista japonesa Muroi Mayako. Nacida en 1921, empezó su carrera cuando la Segunda Guerra Mundial tocaba a su fin. Cumplirá 100 años el próximo 18 de abril. He llegado a comprender lo que se necesita para ser un buen artista. Necesito profundizar en lo que hay dentro de mí como ser humano. Y al hacerlo creo que soy capaz de crear mi propio arte. Para festejar su centenario ha elegido obras de Beethoven. Sus discípulos se siguen impresionando por su capacidad interpretativa.